Enhorabuena, tema del día. Atención, queremos contarle, ya lo decía Romy antes, vamos a hablar de la vergüenza ajena, pero queremos saber exactamente qué es esa vergüenza ajena. Está con nosotros Norma Yalila Casanova, ella es socióloga, bienvenida. Norma, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenida yo, y bueno, bienvenida siempre en la pantalla, creo, de la gente que está en su casa, ¿no? ¿Qué es la vergüenza ajena? Yo creo que todos los hemos sentido alguna vez, incluso hemos sido la vergüenza ajena de alguien. A ver, la vergüenza ajena o la vergüenza empática o la vergüenza externa. Es un sentimiento y es una emoción. Este sentimiento y esta emoción está ligada con dos elementos importantes, que son el honor, el orgullo y a veces la dignidad, ¿no? Entonces, cuando el orgullo, el honor o la dignidad se ven afectadas en otra persona, nosotros la sentimos. Esto se da mayormente en aquellas sociedades donde la cultura nos enseña de que debemos estar pendientes de los demás. No así en las otras culturas, aunque también se la percibe porque los neurocientistas dicen que nosotros tenemos una parte del cerebro que es empático con el otro, ¿no? Entonces, tendemos a sentir vergüenza de lo que el otro hace cuando sale del esquema o de los estándares sociales. Y también tiene mucho que ver el comportamiento de la gente, ¿no? Porque a veces uno suele meter la pata, pero el que metí la pata, como que metí la pata y punto, no hay problema, de estas algo, pero en el entorno el que... ¡Uff! Claro, lo que decíamos nosotros, otras sociedades ya han avanzado en el tema de pensar primero que tiene cada uno de nosotros una libertad para actuar de la forma que quiera, siempre y cuando se mantenga el estándar social, ¿no? Pero también, aparte de tener la libertad, cada quien es responsable de sus acciones y eso es lo que todavía nosotros no hemos aprendido en nuestras sociedades. Yo, por ejemplo, siempre discuto cuando alguien empieza a criticar en un entorno de lo que hace el otro y yo les digo, pero es su libertad. O sea, ¿cuál es el problema, no? Generalmente, por ejemplo, con las opciones sexuales, ¿no? La gente es muy crítica. ¡Ay, qué vergüenza el hijo de o la hija de! Y yo les digo, pero es su libertad, ¿cuál es el problema, no? O, en este caso, cuando la gente consume alcohol o cuando las mujeres manejan mal, ¿no? Entonces, ¡ay, qué barbaridad nos hizo quedar mal a las mujeres! Yo les digo, no, pero ella es responsable de lo que hace. Se equivocó que la sancionen, ¿no? Entonces, creo que está todavía en ese marco de pensar que nosotros tenemos que avanzar y superar lo que viene a ser la vergüenza ajena por todo y por nada. Si bien la vergüenza ajena, de alguna manera, tiene una parte positiva porque nos muestra como personas empáticas, también tiene esta parte negativa, ¿no? Donde estamos muy metidos en la vida de las personas. ¿Cómo podemos hacer un balance como para que no nos importe demasiado la vida de los otros y tampoco que no nos deje de importar? Sí. Yo parto del principio de que nosotros somos responsables de nuestras acciones. Y eso es lo primero, ¿no? Y lo otro es pensar de que nosotros lo que decimos, lo que sentimos y a lo que estamos acostumbrados no es la verdad absoluta, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que para mí pueden ser tabúes, por ejemplo, no lo son para la sociedad en la que nosotros, este... Por ejemplo, el ser madre soltera, ¿no? Antes era una vergüenza ajena, se la trataba como un asunto de honor y el entorno familiar quería vengar el honor hasta con la muerte, ¿no? De la muerte al otro. Sin embargo, ahora hemos visto de que son formas de cómo relacionarse y hacer nuevas familias. Entonces, yo tengo la libertad, si soy hombre soltero o mujer soltera, de tener una familia y nadie tendría por qué sentir que su honor está dañado, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros crezcamos, superemos esto de pensar de que lo que yo creo, lo que está en mi cultura, lo que está interiorizado en mí es absolutamente la verdad, ahí vamos a superar este problema de la vergüenza empática o la vergüenza ajena o el tragame tierra por todo y por nada. O sea, Norma, a mí me gusta mucho esto porque si bien hay cosas que, como lo decíamos, escucha, metiste la pata, hiciste un mal comentario, de repente, este... podés zafar de algunas cosas, pero ¿qué pasa? En este caso, usted es socióloga y nos dice, pues, las cosas cual tal son, de repente lo estudió, pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en casa nunca conocí tipos de honores, de vulnerabilidades, de cómo comportarme, ¿no?, en ciertas situaciones, y una persona puede pecar por ignorancia, por no conocer cómo se trata, cómo se trabaja en función a todo esto. Claro, que es lo que hablábamos un poco de la libertad, ¿no? Por ejemplo, antes tenías que tener una forma de etiqueta para presentarte en sociedad, ¿no?, y eso lo sabía una clase media que ejercía poder, por ejemplo, ¿no? Entonces, no teníamos nosotros... y ahí viene el traje de etiqueta, justamente, ¿no? Tenías que estar bien vestido para estar en ciertos lugares. Pero cuando hemos avanzado en las sociedades en las que nosotros tenemos la libertad, cuando hay mayor horizontalidad, cuando aquellas cosas, por ejemplo, yo no tendría que comer siempre con cuchillo y con tenedor, ¿no? No, podría comer con palitos o podría comer inclusive con la mano, ¿no? Que ya, por ejemplo, en La Paz, esto es popular, vas al Copacabana o al Cochabamba y te dan y ¿dónde está el cubierto? No hay, ¿no? Y aquí los pollos, por ejemplo. Entonces, sale de ese esquema de pensar que vos tenés la libertad de poder hacer cosas que no son malas, pero que sí pertenecían a un estándar o a una categoría de clase social con hábitos y culturas que nosotros, este, en las otras clases sociales no la conocíamos. Y lo malo... En cuanto a gusto, cada uno tiene alguno, ¿no? Claro, y lo malo es que nosotros tenemos que actuar como no somos para encajar en algún lugar y eso ya hay que poner... Y siempre uno encaja mal, ¿no? Claro. Siempre cuando uno quiere entrar en un formato, siempre encaja mal. No son auténticos. El ejemplo claro, por ejemplo, es que yo no me maquillo, ¿no? Entonces, unas compañeras... Por favor, cuando vayas a la tele, maquillate, ¿no? Pero yo me imagino que me vería hasta mal porque no tengo la costumbre y me enajenaría de lo que yo soy si yo me pongo un maquillaje que no es el mío, el acostumbrado, ¿no? Pero, sin embargo, para esas personas puede ser una vergüenza ajena el hecho de que alguien que conocen, que más o menos pertenece a su círculo social, esté en televisión sin maquillaje. La clave es ser como uno es donde sea, ¿no? ¿Por qué tienes que actuar de diferente forma? Ser auténtico que no quiere decir ser vulgar, porque ahí muchas de las personas pecan por ser vulgares, ¿no? Y ya se salen del esquema. Si estás en un entorno, en una reunión que es familiar, donde hay niños, no puedes ir a contarte un mal chiste porque vergüenza ajena, ¿no? Bueno, lo primero, ahí, qué hacer el entorno es ubicarse, pero también llamar la atención y decirle, oye, hay niños en este grupo, ¿no? O no tener niños. Totalmente. O lo otro, o lo otro, claro, que es su derecho y es su libertad también, por ejemplo, ¿no? O cuando alguien va con el cierre abierto y todo el mundo se ríe y todo el mundo siente vergüenza, pero no es capaz de decirle, hey, amiga o amigo, tu cierre está abierto. Me hace calor. O tus botones, totalmente. O cuando tu amigo tiene un orégano en el diente, no lo dejes, pues, chalar con su orégano en el diente. No hay que decir esas cosas. Dígale que tiene un orégano. Más que el orégano, ¿no? A veces la gente no se limpia bien la nariz, entonces... Imagínate. No hemos acostumbrado a decirle, hey, limpiate, ¿no? Con cuidado, contacto. O con disimulo, pasar un Kleenex y decirle, limpiate la nariz, pero... Oírta, qué asco, brother. Limpiate tu nariz. Sí, pero esa es doble vergüenza ajena. No, pero bueno, como es como chiste y se arregla la situación. De cada persona. Exacto. Pero quedamos ridiculizando de repente a la otra persona. Siempre pensemos cuando hablamos de la vergüenza ajena de estos aspectos, ¿no? De la libertad, de la responsabilidad y de la disciplina que cada uno debe tener. Si rompe esquemas de la disciplina, entonces es su responsabilidad del que está haciendo el ridículo. Y en la medida en que nosotros tengamos la confianza suficiente y la cercanía, entonces decirle de que eso no está bien, ¿no? De que hay que corregirlo. Hay que corregirlo tanto de parte de quien lo hace como quien lo ve. Y eso me parece fantástico. Norma, una vez más, muchísimas gracias por acompañarme. Yo les agradezco siempre por darme la posibilidad. Ya le dije, yo me siento bienvenida en las casas cuando se comunican conmigo o cuando me dicen, la vi y estaba muy bien lo que se dijo. Ay, a nosotros nos encanta porque ya vean que son palabras que van directo al grano. Hoy estuvimos hablando de la vergüenza ajena. Ya sabe, la responsabilidad es de ambos. Del que lo comete y del que lo veo. Y también puede participar. Cerramos el tema del día. Tema del día. Enhorabuena.